Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Xi Jinping llegó a Rusia para reforzar su alianza con Vladimir Putin en medio de la invasión a Ucrania. El régimen chino dijo que la visita versará sobre la amistad y que tiene como objetivo profundizar la confianza mutua entre ambas partes, pese a que Beijing busca mostrarse como mediador para desecalar el conflicto con el país vecino. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El presidente chino llegó este lunes a Moscú para reforzar su alianza en un viaje que cataloga como visita de paz, después de que Beijing representara recientemente una iniciativa para arreglar el conflicto entre rusos y ucranianos. El arribo a la capital rusa se produjo cerca de las 13. El líder del régimen chino permanecerá en el país hasta el miércoles. Al bajar del avión, Xi Jinping dijo que confía que su visita dará un nuevo impulso a las saludables y estables relaciones entre China y Rusia, a los que calificó como buenos vecinos y socios fiables. Según informó el viernes el Kremlin, Xi se reunirá el mismo lunes en un almuerzo informal con su homólogo ruso Vladimir Putin, con el que celebrará negociaciones el martes. Putin y Xi Jinping, que han tenido en los últimos meses unas tensas relaciones con Estados Unidos, celebran una rueda de prensa al término de sus conversaciones. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, presentó la iniciativa de paz hace un mes en el Kremlin después de hacer lo mismo con Cube y los países europeos. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al día. Vladimir Putin sale de Rusia. Ya hay muchos queriendo encontrarlo, no para arrestarle. Si hablamos de la parte estadounidense, etcétera, etcétera. Lo decían arriba medio de broma, medio no. Claro, poner una orden de arresto contra un tipo al que en realidad estás en guerra, tampoco... Claro, han dicho, decía Medvedev, ya saben lo que pueden hacer con ese papel. Sí, vamos, hacer lo mismo que se hace con el papel higiénico, es lo que creo que ha dicho Medvedev, ¿no? Exactamente, sí. Al final, también hay que tener en cuenta que Rusia no ha reconocido al tribunal, con lo cual tampoco tiene mucho más intríngulis. Y lo que ha dicho Medvedev, pues es, bueno, hablando mal y pronto es lo que va a hacer el efecto de este documento. Es una orden que no deja de ser simbólica, por supuesto que sí, porque al final, hombre, es importante porque reconoce que algo no se ha hecho bien por parte rusa. No se han hecho bien varias cosas. Yo creo que al final la parte en el conflicto ucraniano respecto Rusia, bueno, pues hay diferentes cosas condenables, pero sobre todo teniendo en cuenta que Rusia, como decían, no ha reconocido la autoridad del tribunal, pues tampoco hay muchos efectos que pueda derivarse de esta orden, ¿no? Pero sobre todo desde el punto de vista occidental, lo que queda de manifiesto, lo que queda patente, es que hay unos hechos por los que Putin podrá ser perseguido siempre y cuando salga de Rusia y siempre y cuando, bueno, pues ponga algún pie en alguno de los estados que sí que han reconocido al tribunal. Pero como aquí entramos también con el tema de que Putin es un jefe de estado y los jefes de estado pues suelen tener ciertas inmunidades, pues tampoco queda muy claro hasta qué punto eso puede ser factible. Una pregunta también a Emiliano García Coso. Una cosa es que pise uno de los estados, como dice Luis Rodrigo, que efectivamente reconoce en este tribunal, donde, hombre, sería susceptible de ser detenido y otra, que tengas la capacidad de detenerlo. Bueno, claro, o sea, en el fondo lo que es la eficacia práctica de esta orden de detención por la Corte Permanente de Justicia, pues es básicamente más bien una simbología de decir que, tratar de aislar un poco más a Rusia, en el sentido de decir que si usted sale del territorio ruso y entra en alguno de los países que son firmantes de la jurisdicción del tribunal, pues en este caso podrá ser usted detenido. Pero la eficacia práctica es prácticamente nula porque tampoco creo que Putin vaya a salir de Rusia teniendo en cuenta la situación actual. A lo mejor puede ir a algún país, pues no sé, como China o Corea del Norte, que evidentemente no tiene ninguna jurisdicción. Y también hay que decir que Estados Unidos tampoco reconoció la jurisdicción del tribunal, o sea, que no solamente Rusia, sino que también Estados Unidos, por el miedo a que sus tropas en operaciones internacionales pudieran ser detenidas y juzgadas, tampoco reconoció la jurisdicción del tribunal. Entonces, bueno, es otro paso más de naturaleza política, de declaratoria. Y bueno, pues se trata un poco de seguir aislándolo por todos los frentes, el económico y el político y ahora el judicial internacional. Fernando Moragón, que está también con nosotros en Córdoba a estas horas, experto en geopolítica, especializado en Rusia, Central y China. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Encantado de estar contigo y con tus televidentes. Aquí estamos una noche más. En este caso, yo sé que además, nos hemos pasado ya esta pregunta, pero yo sé que Fernando tiene ganas de responderla. Que dice la Corte de Arbitraje Internacional que hay que arrestar a Vladimir Putin y dice Dmitry Medvedev que ese documento vale lo mismo que el papel higiénico. Lo comentaba antes también Luis Rodrigo. Pues estoy de acuerdo con Vladimir Medvedev. Es como si yo digo que quiere ir a Júpiter. Bueno, pues no dejas de expresar un deseo. Es decir, para que la Corte Penal Internacional juzgue a Putin, Rusia tendría que perder completamente la guerra, las tropas de la OTAN entrar allí, capturarlo y cosas de estas. Pues como se hizo con algo parecido a lo que se hace en la antigua Yugoslavia. Es decir, eso como no va a suceder, pues bueno. Es decir, un brindis al sol. Vale. Partido de la base de la Corte Penal Internacional. Hombre, qué casualidad. No la aceptan los norteamericanos. O sea que... A ver, en esto hay que tener en cuenta una cosa. Si se juzga a alguien, que no creo que se juzgue a nadie al final de la guerra, pero si se juzga a alguien, va a ser a quien pierda, no a quien gane. Y como va a ganar Rusia, pues no lo van a juzgar. En todo caso, los rusos juzgarán a los ucranianos. Porque van a ganar. Es decir, esto no tiene nada que ver con la justicia. Esto tiene que ver con quién gana o quién pierde. Quien gana tiene la capacidad de juzgar, escribir la historia posterior, etcétera, etcétera. Y decidir quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Esto ha sido siempre así. Con lo cual, pues efectivamente, vamos, a mí, si me van a elegir entre un buen rollo de papel higiénico y la posibilidad esta de que, o la denuncia, lo que sea, y tal, de que la Corte Penal Internacional va a juzgar a Putin, yo me quedo con el rollo de papel higiénico. Lo tengo muy claro. Claro, sí, que está preparado para eso. Igual el documento rasca. Es el único tribunal del mundo que puede hacer eso, porque las Cortes Nacionales no pueden investigar a un presidente. Tienen inmunidad. Pero no hay inmunidad para jefes de Estado frente a la Corte Penal Internacional. El tema ahora es cómo se lo arresta. Una Corte Penal Internacional no tiene una policía global. Por eso el arresto depende de los estados nacionales. El presidente Putin no puede viajar a Europa, no puede viajar a Colombia, no puede viajar a América Latina, porque debería ser arrestado. Entonces el tema es qué va a pasar. Yo creo que un buen ejemplo es lo que pasó con el presidente de Sudán, Bashir. Bashir intentaba mostrar que él era inmune, que él viajaba con China, tuvo que escapar a Sudáfrica, porque en Sudáfrica los jueces ordenaron su captura. Pero básicamente la Comunidad Internacional hizo un acuerdo con Bashir, donde Bashir hizo concesiones que permitió la independencia del sur de Sudán. Y entonces por un tiempo no fue arrestado, pero 10 años después, un debilitado presidente Bashir sufrió un golpe de Estado y está preso. Hoy está preso. Y están discutiendo con la Corte Penal Internacional si lo mandan a Lasha o no. Entonces me parece que un fallo de esta Corte Penal Internacional tiene un impacto más allá de que el presidente Putin vaya preso mañana. El presidente Putin es un hombre muy inteligente, tiene que evaluar ahora cómo maneja este tema, cómo llega a una negociación. Porque sí, él puede lograr que lo protejan. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, si hay un acuerdo político que termine con la guerra, que termine con los problemas, puede protegerlo al presidente Putin y suspender, suspender la decisión de la Corte. Así que esta decisión de la Corte, si bien es personal sobre Putin, puede transformar la forma en que estamos manejando el conflicto. No más guerra, justicia y difusiones sobre cómo termina el conflicto. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.